Bueno, excelente. Yo creo que me quedo muy satisfecha, como lo he venido manifestando desde la primera vez que estuve en Santa Marta, un alcalde completamente comprometido, una directora, la doctora Virna, que está al tanto de todos los temas. Y hoy ya los diseños están totalmente terminados, están ya erradicados aquí en Coldeportes, estamos viabilizando en este momento tres. Yo creo que para la semana entrante estaremos viabilizando otros tres y a la siguiente semana yo creo que estaremos terminando la viabilización. Yo aspiro que en 20 días estén ya los convenios en su totalidad con Santa Marta y arranquen las licitaciones. Hemos decidido que vamos a priorizar béisbol, softball y las piscinas, que es como lo que está más avanzado. Así que a Santa Marta decirle a todos los amarios que vamos a tener los mejores Juegos Bolivarianos de la historia, que tienen un alcalde supremamente comprometido, que vamos a tener otros dos municipios que son Aracataca y Ciénaga, que ya esos proyectos también el de Aracataca ya fue erradicado y también está viabilizado. Así que para adelante muy muy contenta y solo decirle a Santa Marta prepárense porque el año entrante estaremos vistiendo a Santa Marta de deporte y estaremos atendiendo a todos esos países que vamos a recibir y una vez más dejando a Colombia muy en alto y sé que Santa Marta como siempre no va a ser inferior al reto que tiene. No, pues excelente. O sea, ver uno al alcalde, a la directora de los Juegos, al presidente del Comité Olímpico, al doctor Baltazar, obviamente a todo el personal de Coldeportes, a la dirección de infraestructura, a la dirección de posicionamiento, al subdirector, a todas las personas de Coldeportes comprometidas con este tema. Yo creo que esto lo que garantiza es que los Juegos Bolivarianos van a ser un éxito y que estamos trabajando todos los que tenemos que ver con los Juegos unidos y sobre todo comprometidos, porque lo que le decimos hoy a Santa Marta es que tiene una dirigencia del deporte muy comprometida, un alcalde muy comprometido y que vuelvo y lo reitero, eso va a garantizar los éxitos, el éxito absoluto de los Juegos Bolivarianos. Gracias.